Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costarof.com comentando como comenzamos la semana que estamos viendo en el mercado y de momento más pena que gloria, la verdad es que el mercado está muerto, oscilaciones prácticamente nulas a pesar de las bajadas que estamos teniendo en torno a un 0,60% comienzos esta mañana a primera hora con repeticiones para ir poco a poco con un volumen que todavía es mucho menor a lo que hemos estado viendo estas semanas atrás y muerto totalmente estaría dentro de un rango que ahora veremos con un gráfico del IBEX 35 que llevamos en análisis pero bueno, lo primero de todo comentar y ver esa rentabilidad del bono a 10 años estaría subiendo ligeramente en torno a 5,64% de momento a pesar de la recuperación o a pesar de la subida de la rentabilidad el mercado estaría relativamente tranquilo, no creo que venga a ser de momento lo importante porque de momento no se está viendo presión. IBEX 35, de que depende, a que estamos a la espera, Europa, el DAS, el Eurostock el DAS vuelve a ser el que más presión se está viendo y la presión viene dada por el tema del euro nuevamente, ya comentamos la semana pasada, en los últimos días, que iba a ser la clave que se está moviendo dentro de un canal más o menos claro y vuelve a mover en estos momentos en la zona de mínimos donde llegaron a pegarle la sesión del viernes, esa zona de 1,29 a controlar latigazos, saltada de estos, vuelta a recuperar, de manera que estaría intentando aguantar esas referencias serían muy importantes para los mercados de renta variable como apunté el otro día, cotizar por encima de 1,29,30, 1,29,40 pero como poco un par de horas serían síntomas de querer volver al alza, euro por consiguiente, si se consigue esa vuelta, tendremos subidas para los mercados de renta variable de lo contrario, perder esa zona de mínimos, perder esa zona baja del canal que está tocando ahora esa zona de 1,29 sería muy, muy peligroso. ¿Qué puede hacer? Yo sería partidario de lo que dije la última sesión. Creo que se deberían de aguantar esas referencias. IBEX 35, un gráfico que ya subimos en los análisis de ayer, comentando que tienen en pantalla, hemos puesto, pusimos las referencias a tener en cuenta, un primer nivel por abajo en torno a 7.720, que es justo donde estamos en estos momentos, y ya por abajo zona de 7.650. De momento, en el muy corto plazo, se estarían dando ligeras señales alcistas. Por arriba las zonas a batir, pues ahí tenemos la zona de 7.850 para conseguir dar la vuelta al mercado, y sin olvidar la zona alta que marcamos, ese gap que tendríamos pendiente todavía en torno a 8.100. Pero la verdad es que los movimientos, ya digo, nulos. Volvemos a tener una telefónica que se estaría deslizando tras la recuperación del viernes a la zona 10.20, nuevamente 10.05, 10.06, buscando esa zona de 10 euros. Un Banco Santander por abajo de 5.70, buscando la zona 5.60 también. Volvería a decir lo que la última sesión, lo que el viernes, lo normal es que se consigan aguantar esas referencias, porque si no estamos viendo nada, nada de dinero en el mercado, la presión que está saliendo de las máquinas bajistas, ese poco papel, ese poco volumen que se está negociando, lo estarían recogiendo en principio los cuidadores. De manera que vamos a ver cómo acabamos la sesión de hoy, 0.60% abajo, lo suyo sería que se viesen recuperaciones y con ello una semana que debería ser teóricamente, en principio, positiva. Sin más, me despido. Juan Carlos Costa desde costaroc.com.